Hola que tal amigos TrueGamers, ya habéis visto el título de un unboxing muy especial, he sentido que son especiales pero en este caso es de verdad porque como veis tengo aquí el mando élite recién llegado de games, es que no suelo comprar nunca en games, bueno no lo he comprado yo, vale como sabéis aquí no puede comprarme la élite pues como dije vendía leche antes de comprar la vaca pero y aquí mi compañero jose vera el vera en youtube en el game time x2 me ha prestado su mando que está siquiera de la caja del transportista del plastiquito para que haga un unboxing se lo agradezco aquí la mano para que vea que no es mentira que es de verdad vale vale ahí está el vera y bueno con su agradecimiento y con su mando vamos a empezar a ello vale un mando como ya habéis visto y ahí que comenté yo no quería comprarme en principio no lo veía necesario pero cuando estuve en madrid y vi la presentación que hay visto uno de mis vídeos me convencieron porque es una pasada ya sabéis que un mando scurf vale doscientos y pico euros y un mando scurf de estas características perfectamente tengo por ciento quinientos vale totalmente por ciento cincuenta vale es decir un mando reforzado entero en a cero con todas las planas con todo el mapeado es decir una auténtica pasada con un cartón para cortar y bueno vamos con cuidadito como siempre con la máxima delicadeza la punta fina de esto para no hacer ningún daño un mando se quiere comprar pero bueno me animé tarde a comprarlo ya está en todos lados agotados o en reserva y donde quiero comprar lo que es en la visión gestores porque en madrid nos dieron un vale de 25 euros todavía no disponible a día de hoy más adelante está en sino que a nuestra edición limitada llegar dentro de un tiempo para 20.000 pero ahora mismo no hay así que ambiente compañeros como comentado me va a dar el suyo para abrirlo hay que ir más a los seis de horas y quitarlo por los dos lados bajo tienes sólo una en vez de dos interesante siempre máximo cuidado con cuidadito y no sé cómo se abre pero a ver si así no si va si va si va si va bueno como digo siempre lo vemos los dos a la vez ante otro toque que yo vale así estará bien el ángulo como no tengo aquí como sabéis no puedo verme en la pantalla de la tela así que lo estoy haciendo a ojo espero que se se vea bien vale aquí veis como viene con la bolsita de transporte por si la queréis usar para algo así que esto aquí no se va a ver así que lo pongo aquí vale por aquí veis una bolsa bastante grande bastante de protección tanto para guardarla como para que vengan las palancas y los sticks y los botones de recambio vale tú jose que la vayas viendo tú también que es tuyo que te vaya a disfrutar así para que tú lo disfrutes desde ahí vale hace un poquito y en fin veis la bolsita de la buena incluso con una asita vale una remallera buena aquí en la forma de la caja con el logotipo esto pesa bastante mi inquino pensa que aquí dentro debe estar uno no lo vamos a ver ya que estamos dejando el mando para el final veis aquí las instrucciones típica de una guía rápida vale garantías un manual que nunca sale nadie que pesa medio kilo y aquí abajo esto es lo que pesa vamos a ver con sumo cuidado hombre trae pilas dos pilas vale de duracel y una cuerda que no sé para lo que es debe ser para ponerlo en la aquí en la que hay aquí supongo porque no me cuelga que hay una cuerda ah no es un usb brandeado de color negro y verde como mola para cargarlo para actualizar el firmware vale un cable con de apantallado y con la textura de de cuerda como los de los de hdmi granos como ya os mostré vale esto bueno ya sabéis no voy a quitar entrego que me hace aquí la picha un lío vale pero veis que bastante bueno y bastante de calidad se nota que es mimitoso falta que es oficial y como siempre se agradecen siempre estos detalles no texodo más que de regalo de calidad siempre brandea sus cables siempre brandea sus mandos y sus conectores este ha ido un pasito más allá bien como siempre ahora no entrará en la en la caja pero bueno se intenta vale lo he guardado más o menos bien aquí que se engancha aquí perfecto esto es el boxing amigos dejamos igual para que el primer compañero cuando lo abra en su casa disfrute como lo estoy disfrutando yo ahora mismo en su sitio metemos otra vez esto aquí donde he puesto las instrucciones aquí esto es garantía, esto es publicidad y esto de aquí es vamos a guardarlo bien que me parezca recién abierto vale pues aquí es la guía rápida vale o sea para como cambiar las palancas como yo he puesto el vídeo como se hacía lo que traen contenido que trae la bolsa el mando, las pilas, el cable dos de par diferentes tres tipos de stick y de más corto y más alto y dos juegos de palancas corto y largo vale o sea ahí se pueden poner cualquier cosa en cualquier sitio es súper súper moldeable vale dejamos por aquí esto y vamos a lo que me interesa a todos imagino aquí va así porque me he vuelvo a guardar así mejor el truquito que te dije si no entra de una manera entra al revés pongo esto por aquí para que se mueva un poquito sin tapar al silso que ya lo sé que os muero bastante y vamos a lo importante al lío ahí vea huele a calidad vale aquí veis el mando que ya brilla por sí solo y viene ya de serie con el de par de 16 16 direcciones diferenciadas puesto vale aquí veis el mando lo que está haciendo además cogerlo se nota la calidad porque es increíble esto sin caer en las palancas es una locura es una locura vale ya lo sabéis eso dicen que pesa mucho no no pesa y se agradece mucho el agarre de los cuernos y las palanquitas que tiene y por fin se puede tocar los LB y LRB arriba y no solo en la esquina vale eso es lo importante bien podemos por aquí y lo que trae ya de serie que quiero imaginar que más adelante o la misma microsoft u otras compañías por narices van a hacer otros tipos de stick otros tipos de palancas que son las que trae microsoft de serie un depart no normal una seta tipo playstation se puede decir con la punta llana la punta roma y un stick como los que trae a ver si puedo sacarlo con cuidado esto está fijado aquí esto no se puede sacar de aquí para que no se mueva tiene esta esponjita para ponerlo y que no se salga y aquí estaría el stick normal de xbox one vale de que tantas harías nos ha dado y que yo en el bando titan falde todo el año jugando ocho horas al día he dejado liso parece el de 360 vale quiero decir estos sticks son como el de la one pero un poquito más gorditos para tener más agarre y un poquito más cortos estos son los más cortos y los medianos y los largos pues según si es este ya lo de comentar el bando humillante ya se sabéis refuerzo en un aro de metraquilato y de goma reforzada para que pueda hacer así las veces que te dé la gana el recorrido suave y que vuelve con una goma muy bien a su posición vale los botones con menos recorrido a algunos les gusta con más recorrido porque realmente los juegos día en día no se usa y es toda acción directa como sabéis el gatillo está abajo del todo y con la palanquita de aquí atrás deja corto para hacer el maquina en halo y luego dejaremos de man en blanquear por fin disparando más las palancas como sabéis con tope suave pero que salen solas con el FETIMAN vale se pueden quedar así que no se cae es increíble yo tengo aquí abajo un botón que será para reiniciar algo así se apoya el botón ahí perfecto ah vale este botón verde es el pulsador vale y aquí hay un pequeño una pequeña bolita y esa bolita aquí no se va a ver la cámara seguramente es la que pulsa quiere decir que es un gatillo sin recurrido de click-clack para hacerlo rápido yo usaré las largas para el forza en cambio de marcha tengo clarísimo para hacerlo una vez y para el embrague porque es es increíble la batería batería de las pilas normales y corrientes la tapadera te dejo largo vale normal y bueno ya veis ya veis que aquí es el selector el botón igual es decir una pulsación increíble lo es el stick una operación mucho más rápida más directa y mucho mejor el de paredes de circunstancias para el juego normales es mucho más cómodo si lo veréis se han servido un mock-plash le pregunté su día al compañero de Madrid si pudiera hacer esto directamente y si se puede sólo usar esas cuatro como que es más directo ya está también incluida esta para que sea mejor con el recorrido y bueno como ya lo he visto muchas veces no hay que enseñar mucho más esto es lo que es no tiene más ahora que lo tengo en mis manos lo veo que es increíblemente bueno es una locura es una muy buena compra de verdad es increíble que los botones se han así oscuros no me mola porque los siguen poniendo los juegos de color y te puedes guiar y no sabes mucho pero bueno si no te aprendes tanto a dónde estás sin mirar el X y el Y mal vamos ¿vale? no te compres 350€ en esto porque no sabes jugar no te me hace la pena aunque para todo disfruto aunque pueda parecer caro repito no es caro imagino que es porque lo producen en masas que están a los costes más rentales pero es realmente más barato recordamos que está entero por dentro hecho forjado en acero y pesa apenas nada es una locura ¿vale? si no se nota resistente calidad fuerte no se va a romper no es plastiquete es goma y acero es una locura es una sinceramente una de las mejores cosas que he probado en mi vida yo no estaba muy convencido cuando lo probé en Madrid me convenció porque es simplemente una locura aquí podéis meter los sticks de las competencias imagino que cuando se saquen más que ya sacarán 20.500€ de Hello Kitty sacan seguro recordadlo lo habéis visto aquí pero de Hello Kitty lo sacan si no al tiempo y debo esponja pero bueno que les guste más mando de la play pues mira tiene los kits de play que les guste más los antiguos poned los antiguos hay para variar para elegir como veis una compra increíble repito va a decir compañero José Vera él es Vera L con V en Xbox y me ha dejado su mando como dije en el comentario en el foro no sé si tener el mando en mi mano y a dárselo al dueño es más es peor pero bueno me ha comentado que me puedo quedar dos semanas más dicho no para hacer una análisis en profundidad de verdad sí para todos ustedes pero no en serio es una locura por lo que trae la gomita el cable se ve que respira calidad por un 50 pavos se trae el Microsoft que respira calidad y que merece la pena cada euro así que amigos desde aquí suelo recomendarlo como digo siempre muchas gracias a ustedes por verme a Vera para dejarme el mando muchas gracias hasta la próxima